y así amaneció este fin de semana posible que hoy si el invierno se acabó hola hola y sean bienvenidos nuevamente a la ciudad de Stuttgart espero que les estén pasando súper bien el día de ahora vamos a aprovechar este clima y lo vamos a llevar a hacer una actividad un poco diferente de lo acostumbrado vamos a salir totalmente de la zona urbana y nos vamos a adentrar en uno de los bosques aledaños de la ciudad vamos a realizar una ruta que fue de las favoritas de los reyes de busque vamos a conocer lo que es el palacio solitud y nos vamos a entrar en el bosque hasta llegar a la laguna del oso para eso tenemos un tren desde acá hasta el centro del centro agarramos un bus son alrededor de 40 minutos y en el camino yo más o menos les voy comentando un poco lo que sea el lugar y antes que se olvide también hacer un paréntesis para invitarlos ya saben que si están interesados en alemania en venirse a vivir a trabajar o estudiar o únicamente por turismo pues suscribirse al canal seguirme en redes traemos vídeos de ese estilo todas las semanas y bueno sin más preámbulo comencemos bueno y la ruta de ahora vamos a agarrar para el west el clima está súper bueno y la gente después de tanto tiempo estar encerrado es como que hayan pateado el hormigueros y todo mundo anda afuera caminando y haciendo lo que se puede pues ya llegué a la estación de bus al parecer tengo que esperar como 15 minutos los buses van cada cada hora entonces decidí mejor alejarme un poco de la estación esperar aquí a un lado para quitarme la mascarilla no estar con la mascarilla todo el tiempo pero bueno estaba revisando y al parecer el bus lo agarre de aquí de los de Bullplatz y te deja directamente al palo espiritual así que solo de esperar y ya llegamos en camino así que esperamos un rato y seguimos pues al fin hemos llegado esta es como la entrada de toda la zona y de este lado de la entrada está como un establo con unos caballos y aparentemente están bien comidos con un toma muy bajos, con unos caballos y ados de mucha backroom! este se ve grande un look super clásico Este es un establo junto con este establo está escribimos el ´gravenik summium Es una casita, un diseño bien antiguo, que fue la casa habitación de un artista muy popular llamado Fritz de Graven, que vivió en los 1850 a los 90 y su esposa preparo la exposición de su obra, que no es que todo es una escultura. Y esta esta como ya casi en entrada en lo que es el castillo. Bueno finalmente llegamos al palacio, el palacio se ve bonito, pequeño, vamos a recorrer los alrededores y les cuento un poco lo que se ve. El palacio fue construido entre los 1760 a 1770, en la parte de enfrente tiene esta vista, a lo que es el valle de la ciudad de Stuttgart, y el que lo construyó fue el duque Carlos Eugenio, y la intención era tener como una casa de campo de descanso y también que sirve para la cacería. Y como el mismo nombre dice, solitud era como un lugar solitario donde se podía venir a meditar. Durante mucho tiempo esta fue la causa de muchos problemas financieros para la ciudad, porque el mantenimiento era demasiado caro. motivo por el cual siempre era un tema de discusión y de problema con lo que era la aristocracia del estado de Gutenberg. Ya que le salía bastante caro poder mantener los gustos del duque de ese momento. Entremos a ver un poco, mas o menos como se ve. Esta es la parte del primer nivel se puede decir, el nivel base. Kelly tiene acceso totalmente gratis. Todo bien decorado y detallado. Miren la puerta con la vista que tiene. Los pasillos de jardines. En la parte de arriba esta como un museo, o bueno prácticamente se puede entrar, pero como un tour guiado. Pero aparte de que esta cerrado por lo del lockdown, no se puede ingresar cámaras ni de fotos ni videos, así que si no puedo llevarlos pues solo lo apreciamos de aquí afuera. Al verse en apuro financiero, se decidió por parte de la aristocracia que este podría ser como la sede o la casa residencial. Y fue durante mucho tiempo lo que era la universidad CARS. Y actualmente sigue siendo parte de la academia de arte de la ciudad. Y pues el hogar esta super agradable como para estudiar, para que sea parte del campo universitario de artes, que mejor lugar que este. Y además sigue su restaurante y cafetería para los visitantes. Y como pueden ver ahora, hay muchos. En lo que he estado aquí creo que he visto como 6 parejas tomándose fotografías para su boda. Estas casitas con diseño antiguo es parte de la residencia universitaria, una pequeña aldea. Y bueno y con esta vista seguimos, caminamos en el bosque. Bueno y pues de este lado, del lado posterior, vamos a empezar el camino. Exactamente donde encontramos esta, ese rótulo donde, ahí explica como era el jardín antes. En la época que se construyó. Que era toda esta parte, que ahorita solo está engramado. Pero bueno, nosotros vamos para allá, recto, al bosque. Vamos. La verdad, está difícil perderse. Son, vamos por acá y recta. Según dice Google, son como 40 minutos de caminar. Se llega a un punto donde hay varias entradas. Y pues nosotros agarramos de la casa, del bosque, a la izquierda. Y llegamos a este punto. Ya se puede ver un poco el agua. Que aún está congelado. A pesar de que ya estamos como a 17 grados. Así ya está descongelándose un poco. Se ve que va drenando el agua. Y sigue por allá. A donde vamos. Y les cuento más o menos donde estamos. Estos son como unos, unos estanques. Que ahora pues se puede decir que son como lagunas artificiales. Que formaron parte del sistema híbrido de la ciudad. O sea, es decir que se almacenaba agua para abastecer de agua la ciudad desde acá. Creo que aquí no se logra apreciar. Pero bueno, la idea era de que anteriormente había un riachuelo que se llama el Nesselbach. Que era de donde se venía, se sacaba todo el agua. Para la ciudad de Stuttgart. Y pues bueno, por eso existió la necesidad de crear este sistema como de estanques. Son varios estanques. Y pues como poco a poco iba subiendo la demanda. Se tenía que ir construyendo más y más y más estanques. Hasta llegar al punto. Tener que crear una gran laguna artificial. Que es a la que estamos llegando ahorita. Que es el Berense. O lo que sería como la laguna del oso. O el lago del oso. A donde también está un lugar que se llama Desjosele Berense. Que es aquel pequeño como palacio. No, no. Un castillito. Traducido en español sería como un castillito del oso. Y quien lo construyó fue el mismo duque. Carlos Eugenio. El mismo que construyó el palacio de Stuttgart. Que acabamos de ver. Entonces para entender un poco más del contexto también. Estamos hablando de que todo esto sucedió hace más de 300 años. Ya el agua ahora es bombeada desde el agua de Constanza. Que está como a 200 kilómetros de acá. Entonces la construcción de los estanques. Estamos hablando de que inició alrededor de los 1.300. Ya hace bastante. Y Carlos Eugenio. El que construyó la casa de campo esta. Vivió en los 1.750, 1.770. Y ustedes pudieran pensar de que aquí estamos lejos de la ciudad. Pues realmente no. Se me puede ir caminando en mi casa desde acá. Y si se preguntan para que construyó la casa. Pues es otra casa de campo. Y refugio para cuando andaba de cacería. Existe un sendero. Que puede recorrer el perímetro completo de la laguna. Que es lo que estamos haciendo ahora. Y como pueden ver. Pues para andar en bicicleta está más que genial. Y la laguna continúa. Pero ya este lado de la laguna tiene otro nivel. Bueno, vamos a subir. Suspiramos el caminito. Super relajante. Hoy en día el Chilosep Bénese es un restaurante, tiene esta vista desde el jardín principal de enfrente y pues la verdad que ahora está extremadamente lleno de gente y pues curioso porque aunque esté cerrado están vendiendo bebidas entonces la gente compra y se va a sentar a las bancas pero ya se pueden imaginar el ambiente que se pone aquí en verano ya cuando el birgarden está abierto y restaurante igual puede venir y traer bebidas y sentarte en la banca y estar al frente del lago sin ningún problema pues bueno el sol ya está bajando creo que yo voy a ir buscando la salida pues bueno hasta aquí dejamos el vídeo la ruta de ahora ha terminado espero que les haya gustado yo realmente lo disfruté el clima estuvo perfecto cielo despejado clima fresco pues bueno la caminata fue alrededor de una hora 45 minutos estoy un poco cansado pero todavía aguanto aunque tengo que llegar a mi casa que me llevará alrededor de una hora más o menos tomando caminando tomando buses y trenes así que espero que les haya gustado y pues invitarlos nuevamente a que si están interesados en venirse a vivir alemania sea por estudio trabajo únicamente por turismo suscribirse al canal estar pendiente de nuevos vídeos la otra semana les traigo otro destino otra ruta que tomar y pues bueno muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos a la próxima un saludo